Hoy de aniversario, Chongo y Ape Y porque somos Los super campesinos Hostia es la caramela Por todo el Perú Rodríguez, no hay traducciones ¿Acaso hay otro? Es lo único Por favor ¿Dónde está la gente más alegre? Estudio 5 La gente más alegre, la gente más alegre, la gente más alegre Ahora Ya no vuelvo a creer Jamás en el amor Todo lo que pasé Ay, por confiar en ti Ya no vuelvo a creer Jamás en el amor Todo lo que pasé Ay, por la hueva fue Me enamoré de ti Ay, por la hueva fue ¿Cuántos años te vi? Ay, por la hueva fue El celular te vi Ay, por la hueva fue Lo que gané te vi Ay, por la hueva fue Oye Frank Todo lo que gané te vi Ay, por la hueva fue Ay, por la hueva fue Ya no vuelvo a creer Jamás en el amor Jamás en el amor Ay, por la hueva fue Con carrito compré Solo paré Solo paré de haber Solo paré de haber Pero cuando te vi Ay, por la hueva fue ¿Y dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cheleros? Don Mario Una cerveza, por favor Una cervecita en la edad Al escenario, Don Mario Que sea una caja Para celebrar Aniversario de Chocoyape Arriba, Chocoyape Saltando, saltando Saltando, saltando Chocoyape Hasta el camarógrafo baila Hasta el camarógrafo baila ¡Qué rico! ¡Salud, salud! ¡Sí, no te lleno! ¡Sí, no te lleno! ¡Ahora! ¡Voy! Don Mario Don Mario Tráigame, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario Don Mario Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero traigar, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Y como lo goza Chongo y Ape, arriba Chongo y Ape Y las manos arriba, brazitos arriba, mujeres arriba Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca Si soy serrano, a mucha honra señores Si soy serrano, te muestro mi comprobante Mi tierra es generosa, mi tierra es productiva Mi tierra es generosa, mi tierra es productiva Donde se siembra, se va la maíz y trigo Donde se siembra, el odio y la cocaína Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca Si soy serrano, a mucha honra señores Si soy serrano, te muestro mi comprobante Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca El día que Dios me casé, antes era en Bamba Marca Como una mujer bonita, que tenga bastante plata Como una mujer bonita, que me da la pichicata Bonito mi Bamba Marca, bonito su panorada Hermoso baile lojano, en su río Bamba Marca Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca Conmigo mi procedencia, soy Cholo Baja Marquino Conmigo mi Bamba Marca Conmigo mi Bamba Marca Conmigo mi procedencia, soy Cholo Baja Marquino Conmigo mi Bamba Marca 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 Conmigo mi Cibira Marca Y para polos y camisas, yo soy Oye, qué rico, qué seriosas La gente es choco, choco, llame Lo baila, lo goza Lo disfruta en su aniversario Arriba, choco, llame Arriba, choco, llame Arriba, choco, llame Eso Qué bonito Las solteras Que viva la soltera Soltera, soltera, soltera Soltera, las manos arriba Eso Por acá dice Para los campeones Club Deportivo Unión Atahualpa Solte campesinos Para ti La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, choco, llame Arriba, choco, llame Que viva su arriba